Amados, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos y bueno, seguimos meditando en este tema sobre las cosas que estamos haciendo al revés en nuestra fe. Y con esto quiero insistir, no estoy hablando de las cosas que estamos haciendo mal, sino que no estamos haciendo del todo de la manera adecuada. Y eso es lo importante. Hay cosas que podríamos hacer mejor. Mire, Mateo 6, 33 dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les será dado por añadidura. Cuando nosotros entendemos la palabra justicia, justicia no es que vengan y que metan a alguien a la cárcel por la muerte de los niños de la guardería ABC. Justicia no es que alguien venga y metan a alguien a la cárcel por los 43 de Ayotzinapa, no. Justicia es, amados, que la ley se cumpla. Eso es muy diferente, no sé si le quede claro, pero justicia es que la ley se cumple. Cuando la ley se cumple, amados, entonces hay justicia. Ahora, ¿qué es la ley? La ley es absolutamente todo esto. Dentro de esto hay más de dos mil promesas, cada una puntualmente para usted y para mí. Ninguna de ellas estamos nosotros fuera, para nada. Entonces, cuando nosotros entendemos que la justicia es el cumplimiento de la ley, quiere decir, justicia es el cumplimiento de las promesas. Por eso entendemos cuando decimos, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les será dado por añadidura es, busquen primero las promesas de Dios para ustedes y aseguren que éstas se cumplan y todo lo demás va a ser secundario y va a ser, ahora sí que dado por añadidura o por consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces usted y yo estamos, ahora sí que, aferrados a las añadiduras, a la economía, a la salud, a la solución de los problemas inmediatos, a la frustración que sentimos que a las cosas del trabajo o que no tenemos trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros entendemos esto, por eso dice, José 1.8 dice, estudia constantemente la palabra, dice, no está diciendo, vuélvete una rata de biblioteca, dice, estudia constantemente la palabra y medita en ella de día y de noche. Ahora sí es, quédate pensando, ahora sí que profundiza en cada una de las aristas de lo que hay en la palabra, dice, de manera que te asegures que ésta se cumpla y solamente entonces, dice, entenderás, ahora sí que, solamente entonces prosperarás en todo lo que hagas. Fíjese, nada más, dice, todo lo que hagas prosperará. ¿Qué? Todo, sin excepción. Fíjese qué interesante está eso, ¿no? Ahora, el problema es que usted y yo estamos persiguiendo las añadiduras. Y fíjese que acabo de decir una palabra bien interesante, persiguiendo. Nosotros perseguimos las añadiduras. Si usted se va al Salmo 23.6, el Salmo 23.6 dice, ciertamente el bien y el favor de Dios me persiguen y pasaré largos días en la casa del Señor. Fíjese está diciendo, las bendiciones no es algo que hay que perseguir, las bendiciones son algo que nos persigue a nosotros. Por eso tenemos que entender que si nosotros buscamos el cumplimiento de la palabra de Dios, las añadiduras van a venir a nuestra vida. La economía, las cosas cómodas, las cosas lindas van a venir y nos van a perseguir a nosotros. Pero si nosotros estamos aferrados por las cosas pequeñas, entonces, pues, ahora sí que simplemente vamos a vivir en una constante frustración y en un constante fracaso. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Ahora sí que no hay manera de darle la vuelta. Hay que agarrar todos los días y darle una leída a esto. ¿Cómo se lee esto? Exactamente igual que todos los demás libros. Usted empieza en la página 1, ¿sí? Y le va avanzando hasta que llegue a la página, bueno, en mi Biblia debe de ser la 1,600 y fracción, ¿no? Ahora, está muy fácil. Si usted lee tres capítulos diarios, esos tres capítulos diarios los debe leer más o menos en siete minutos. Siete y diez minutos. Vámonos ahora a los diez minutos. Usted va a leer la Biblia completa en un año. Si usted lee seis capítulos diarios, va a leer la Biblia durante veinte minutos al día y la va a leer en seis meses. Y si usted leyera doce capítulos diarios, estaría leyendo la Biblia, vamos a dejarlo así como que muy exagerado, en una hora al día, y estaría usted leyendo la Biblia en tres meses. Y cuando termine de leerla, va a volver a empezar al principio. ¿A poco no tiene usted tiempo para dedicarle siete minutos o diez minutos a Dios al día? En donde usted simplemente está aprendiendo, conociendo quién es y qué es lo que tiene para usted. Si usted conoce esto y luego las cosas que le parezcan o las cosas que no le parezcan, las cosas que entienda, las cosas que no entienda, agarra, se las anota y se las mastica durante el día, eso es lo que dice la palabra, de manera que usted asegure que todas las promesas de Dios se cumplen en su vida, entonces usted tendrá éxito en todo lo que necesita. Entonces, ahora es eso. Nosotros, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás te será dado por añadidura, amados. Entonces, ahí es en donde se vuelve muy interesante, amados, porque ahí es en donde empezamos a entender que Dios lo único que quiere de nosotros es verdaderamente bendecirnos. Y cuando Él quiere bendecirnos, nos está dando el orden de manera que no nos perdamos de absolutamente nada de lo que Él dispuso con la anterioridad. Se lo dejo de tarea, nos vemos mañana. Que Dios los bendiga.